Lo que pasa es que no se puede hablar de un tiempo. Yo recién voy a cumplir casi seis meses después de la operación. Estaba haciendo trabajo fuerte, lamentablemente vino este receso. Yo digo lamentablemente porque quizás eso me hubiese permitido poder trabajar un poco más a la par de mis compañeros. Pero también tengo la ventaja de que por ahí este tiempo me ha servido también para tener un tiempo más de recuperación y eso realmente me hace sentir bien, ¿no? ¿Ahora que vas a empezar la pretemporada con todo o vas a ir a poco? No, voy a trabajar a la par de mis compañeros. Hoy hay un trabajo especial, va a ser duro. Y bueno, pensando un poco en el día 4 de julio, que va a ser cuando River va a iniciar la pretemporada y yo pueda estar a la par de mis compañeros. Creo que las conversaciones todavía se están haciendo. Por el momento sí, ya por alrededor del contrato hasta la finalización de este campeonato. Y seguramente después van a seguir las conversaciones, a ver si todo depende de cómo quede yo, ¿no? Hasta ahora va todo bien y si Dios me ayuda y empiezo a jugar y las cosas me van bien, yo creo que hay posibilidad de seguir un año más River, ¿no? Gracias. 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 Gracias.